Gaviocita, amiga mía Emblema de la tierra cordillerana Condoroba Permíteme dedicarte a esta linda melodía Con la voz, el sentimiento y estilo De Alfredo Paujara Cruz Y el requinto de Johan Cruz La nueva dupla del milenio Gaviota, linda Gaviocita Gaviota, linda Gaviocita De lindos ojitos negros Gaviota, linda Gaviocita Gaviota, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda Gaviocita Gaviocita, linda 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 Gaviocita, linda Gaviocita, linda Gaviocita Que se mueva, que se mueva Y que baile, y que goce Espinar, Chumbivilcas, Canchis, Quisticanchis Paucartambo, Paruro, Acomayo Leonardo Tapa, por Arnazana Vamos al suelo, vamos Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Y este es el sabor musical De tu grupo Y a Urenes del Perú ¡Eso sí, eso sí, para ti!